Hola chicos, hoy os traigo al canal el revisado de Pierre 17 Índigo. Dije que iba a traer un revisado cada día de la semana hasta llegar el fin de año y vamos a intentar conseguirlo. En este caso quiero hacer unas pequeñas variaciones y vamos a hacer revisados también de fragancias que pueden ser un poquito irrelevantes que tengo en mi colección o que están en la colección de mi hermano. Las voy a probar un día y vamos a continuar esta senda de traeros revisados de fragancias que ya han estado en el canal también. En este caso esta es una fragancia nueva, pero esta marca de Pierre 17 la llevamos viendo muchos años en los grandes supermercados y suelen tenerlo en algunas cadenas. Por ejemplo la cadena Primor, pues yo estas fragancias de Pierre 17 las suelo ver muy a menudo. A veces también como esta que ha sido comprada en una cadena de descuento que todos conocemos, la cadena Primaprix. Este frasco ha costado 6 euros, viene incluido en un set, luego os lo voy a enseñar. Suelen estar allí, no las hacemos mucho caso, su precio puede rondar a lo mejor el set los 7 euros y pico y bueno, hoy ha llegado el día de que tenga su revisado en Youtube y nadie se va a atrever a hacer un revisado de esto y lo voy a hacer yo. Pero bueno, no os esperéis grandes sorpresas, porque ya lo digo aquí en este punto, el color azul es claro indicativo de que esto es un clonazo, pues de Invictus de Paco Rabanne. Y lo que es el frasco, aquí tenemos el frasco de la fragancia, pues es el mismo frasco que montan muchas fragancias de la marca Maxon. No he traído al canal ninguna, pero mi hermano tiene en colección y a lo mejor algún día os hago un revisado rápido. Es el mismo frasco, un poquito genérico, pero que ha estado presente mucho tiempo y estas Pierre 17 han estado muchas veces en el pasado. Yo las tengo, las tenía localizadas en las oportunidades del corte inglés, y solían estar bastante baratas. Estas Pierre 17, el nombre es curioso y hay su símbolo, un ancla. Os voy a enseñar cómo es el set en el que viene la fragancia. Bueno, pues este es el set donde viene la fragancia, en color azul. Cuando la estuvo comprando mi hermano, existía, tenían también un set en color rojo. Tienen que tener muchas más, pero bueno, estas son las que estaban en liquidación en la cadena Primaprix. Tampoco la veo tanta liquidación, porque esto se está vendiendo por 7 o 8 euros en otros sitios. Allí se vendía a 6 euros. He ido hoy a echar un vistazo a ver si tenían la roja y no les quedaba ninguna ya. Así que estas cosas se venden bastante rápido. Esto es genérico a morir, pero por esa razón está pensado para gustar a todo el mundo, y se ve que esto se vende. Bueno, en la parte trasera, pues ahí están las notas, muy generalizadas. Pero vamos, ahí las tenéis, todo coincide. Todo son una aproximación a lo que sería Invictus, y bastante potente, en cierta medida. Por lo menos en su salida. Es un poquito más sintético que otros clones de Invictus. Pero bueno, al final, al fin y al cabo, vais a llevaros el mismo producto, y vais a recibir las mismas, vais a sentir las mismas sensaciones. Y esos cumplidos están garantizados con cualquier Invictus, sobre todo en su salida, porque siempre va a llevar una estelita. Y además es una fragancia que gusta mucho a las mujeres, por el cítrico amaderado. A ver si consigo que enfoque esto, aquí lo podéis ver, Zaragoza. Esto de Zaragoza ya me hace a mí sospechar que podría ser fabricado por Saphir. Bueno, pues la presentación es más que correcta, y nos va a venir un gel de baño, que bueno, nunca viene mal, para usarlo en un viaje en concreto. Como veis, la fragancia se sostiene con su tapón. Un atomizador básico que funciona de una manera más o menos correcta, sin ningún problema vais a sentir lo que es una buena atomización. El tapón es de plástico envuelto en una lámina de metal, lo más baratito que puede existir, un frasco un poquito genérico, pero las calidades son más que correctas. Pier 17, Indigo. Indigo es una fragancia de la familia, amaderada, acuática para hombres. Las notas de salida son pomelo, grosella negra y mandarina. Las notas de corazón son jazmín y notas verdes. Y el fondo es madera de guayaco. Ahora vamos con lo que sería el análisis. Salida resplandeciente. Es lógico, es una colonia, así más o menos podríamos decir que es un clon de Invictus y tiene que tener por lo menos esa característica de tener una salida limpia y resplandeciente. Se nota mucho el fruto rojo, es decir, lo furrutal, mezclado con lo cítrico. En esta parte, como en la mayoría de los clones de Invictus, pasa a ser una gran generadora de cumplidos. Pues estas notas gustan mucho a las mujeres. La estela será alta al principio, pero caerá a velocidad astronómica. Si resulta algo sintética y sobre todo muy genérica, no obstante cumple de sobra con lo que pretende. Después pasa a ser una fragancia muy lineal. Se apaga poco a poco lo frutal hasta que se quedan a ras de piel unas notas amaderadas cálidas que se fijan a ras de piel bastante bien. Todas son iguales, no obstante unas pueden durar un poquito más, unas pueden durar un poquito menos, pero al fin y al cabo el objetivo que vais a conseguir con estas fragancias es más o menos el mismo. Aquí en este punto lo adelanto antes de las conclusiones finales. La fragancia os va a durar como mucho 4 horas. Y ya digo que la salida va a ser espectacular, pero va a morir muy de golpe después de esos cumplidos. Y después, bueno, se va a quedar fijada a ras de piel, porque no fija mal a ras de piel, pero como no le pongas la muñeca a una persona para que lo huela o pegues tu nariz a la zona de las muñecas, no la vas a sentir. Pues vamos con las conclusiones. Es una fragancia muy genérica, un descarado, sinceramente, clon de Invictus. Siempre es bueno tener uno en colección. Uno para tenerlo en colección, pero no tener 6, 7, 8, 10 clones, todos prácticamente iguales y seguramente fabricados por los mismos. Que seguramente sean Saphir. Bueno, la duración, como mucho 4 horas. Fragancia pensada para gustar a cualquier persona y para cualquier época del año y cualquier situación, cualquier edad. Más o menos de ahí su éxito. Es una fragancia que está pensada para eso, para gustar a todo el mundo. Por eso tuvo ese tremendo éxito esta fragancia de Paco Rabanne. Aunque hoy en día se ha quedado como un aroma muy genérico, muy visto y nunca se va a quedar como algo antiguo. Pero sí algo que ya no aporta demasiado. A ver, siempre te va a rendir esto. Siempre te va a rendir esto en cualquier época del año, pero un poquito más en verano. Es un clon descarado. Y sinceramente no pretende otra cosa. No hay otras fragancias, bueno, que se quedan ahí en un punto intermedio entre un Invictus y otro tipo de fragancias. En este caso esto es un clon total y absolutamente descarado. No pretende quedarse ahí en medio de una fragancia y quedarse así al estilo de una Nautica Boyás. No, no, esto es un clon total y absoluto y totalmente descarado. Y bueno, en la conclusión final. La fragancia para personas sin complejos y personas con pocas colonias en colección. Estos lo van a usar en plan batalla y el que la regala siempre va a quedar bien. Porque solamente te has gastado 7 euros y la persona va a estar encantada. Va a usar esto después del afeitado, después de la ducha. Se lo puedes regalar a tu papá, a tu hijo adolescente, lo que tú quieras. Esto le va a gustar a todo el mundo. Siempre entendiendo que es una fragancia de batalla para diario. Y un aprendizaje para los que no saben nada de fragancias. Pues empezar por lo más fácil que sería un clon de Invictus. Pues vamos a presentar alternativas económicas. Y alternativas más o menos del mismo nivel. Y otra al final de más calidad. Pero siempre dentro de esto bastante genérico. Y por calidades. Pues esta Jatz Aromatic de Saphir. Pues esto equivaldría a todo lo que nos propone Saphir. Probablemente sean los mismos. Y si no lo son, pues andarán cerca. Porque esto de que sean de Zaragoza. A mí me da bastante impresión de que son los mismos. Esto es exactamente igual el líquido. Y las calidades de la presentación. Así que aquí tenemos Jatz Aromatic de Saphir. Se puede comprar por unos 7 euros también. Más o menos es que tiene el mismo color. Los mismos precios. Y tiene que ser lo mismo. Por lo menos a mi nariz. A ver. De Rui Perfumes. Pues también clona Invictus en este Monument Valley. Esta es la versión de viaje. Pero bueno. Lo regalaban con el frasco como tal que gastó mi hermano hace unos años. Y fijaos que él no es una persona muy introducida en el mundo de las fragancias. Pero que esto está pensado para gustar. Y él gastó entero su frasco. Ya no existe su frasco desde hace tiempo. Pues este frasquito de 30 ml me lo regaló a mí. Está fabricado por De Rui Perfumes. Es Coronel Tapioca. Exactamente un aroma muy parecido. Y siempre lo hacen otros. Pero las sensaciones que transmite son las mismas. Esto está fabricado por De Rui Perfumes en Sevilla. Bueno, pues aquí ascendemos. Ascendemos un poquito al perfume comprado en una gran superficie. Y gastando un poquito más de dinero. Y vaya si se nota la diferencia. King of Seduction. Esta la podéis encontrar de Antonio Banderas. Por alrededor de unos... No sé. Esto va a oscila en precios. 13-14 euros. Incluso menos. También venía en un set. Pues esto ya tiene otra declaración de intenciones. No es un clon tan descarado. La nota de la manzana. Y estas notas frutales y amaderadas. Esta no lleva a lo cítrico. Pero bueno, al fin y al cabo es lo frutal y lo amaderado. Esta funciona muy bien. Esta King of Seduction. Y bueno, ya tiene otra intención. O sea, que podría considerar que queda en un punto intermedio. Por lo menos buscan eso. No ser exactamente un clon. Pero bueno, Antonio Banderas suelen hacerlo en esto con la mayoría. Se quedan ahí, ahí. Pero que no es un clon tan descarado. Y por último, otra de muy similar. Pero una fragancia de diseñador. Yo apostaría porque compraséis esto. Jimmy Show Urban Hero. O Jimmy Show. Como queráis decir. Esto es un lío. Como se dice este nombre. Esta fragancia no ha tenido mucho éxito. Y se puede encontrar barata. Si de partida la versión de 100 mililitros puede costar 40 euros. Se ha podido comprar en Notino y en algunas otras tiendas online. Pues rebajada o en el primor a buenos precios. Alrededor, yo que sé. Veintitantos euros. Treinta euros. Un producto genérico. Pero de mucha más calidad. De esto es otra cosa. Por lo menos tiene otra intención. El aroma es genético. Genérico. Del mismo estilo. Pero aquí hay otras calidades. Y bueno, Jimmy Show nunca va a ser original. Pero por lo menos es un perfume de calidad. Y esto genera muchos cumplidos. Y es otra cosa. Bueno, pediros que os suscribáis al canal. Deis a la campanita. Deslike. Comentéis. Y vamos a despedir el vídeo aquí con esta Pierre 17 Indigo. Si no tenéis ningún clon. Pues bueno, esto os puede valer. Tened uno. No tenéis 20 como tengo yo. Muchas gracias a todos. Nos vemos próximamente.